Muy buenas tardes, bienvenidos a Pari Hueleando con Voz, este el que es su consultorio, el consultorio que le brinda a Telemedellín todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y también saludamos a las personas que nos ven en las mañanas, las repeticiones a las 10 de la mañana. Bueno, aquí tocamos temas variados, a veces tocamos temas de salud, otras veces tocamos temas de ciudad, tocamos temas jurídicos, tocamos temas que le toquen a usted el corazón y que le sirvan. Esa es nuestra misión aquí en Pari Hueleando con Voz. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín, un canal donde se hace magia con la televisión y donde usted puede venir acá al canal a pasar rico, a disfrutar de este, el que es su parque, entrada gratuita, hay parqueadero, es muy fácil llegar hasta acá, esto es época ya de vacaciones, los niños salieron del colegio, también los muchachos de las universidades, entonces venga, disfrute de este lugar que está ubicado en la carrera 43F 1860, Villa Carlota. Estamos muy cerca de la estación del metro El Poblado y también Industriales. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pari Hueleando con Voz. Natalia, muy buenas tardes a nuestras invitadas y a ustedes, a esos televidentes que son tan fieles y nos siguen todas las tardes y en las mañanas, sí señora, en las repeticiones de Pari Hueleando con Voz. Me encantó ese inicio de tocarles el corazón. Eso es lo que queremos, todas las tardes acompañarlos, sensibilizarlos, frente a los diferentes temas de esos consultorios o de ese consultorio que cambia todos los días de esa vocación. Temas jurídicos, temas médicos, de salud mental, de variedades y de ciudad, donde como lo hemos repetido a lo largo de estos meses, generamos esos procesos de responsabilidad y, o más bien, corresponsabilidad y autocuidado. Y uno de esos temas con los que los estamos tocando hoy tiene que ver con las adicciones o, mejor, el manejo de esas adicciones. Pero como los vinculamos a ustedes porque son quienes hacen este programa, les vamos a abrir la línea telefónica 268-6033. 268-6033. Ustedes pueden intervenir. Si tienen alguna situación de cuidado, de una vez les decimos, no se preocupen, en estos casos, cuando ustedes de pronto no saben cómo abordar el tema o no quieren que sepamos sus nombres o el de sus familiares, pues muy sencillo, no se preocupen, llamen en todo caso, que aquí nuestras especialistas les van a responder y no tienen que decirnos ni siquiera de dónde nos están llamando. Es simplemente que aprovechen a estas especialistas, que es una labor, un servicio social que les ofrece Pariboliando con Voz. Como dice usted, Andrés, nuestra responsabilidad es ayudarles. Entonces, si usted ya es adicto y de pronto necesita hablar con los especialistas, pues este es el momento. Pero también, si de pronto es su hijo, su nieto, un sobrino, un amigo, que usted ve, le vamos a dar unas pautas para que empiece a reconocer, unos alertas que de pronto le digan a esta persona se está volviendo adicto a alguna sustancia psicoactiva o vamos a ver qué otras adicciones hay. Entonces, prenda la alarma y ayúdele a esa persona o aproveche la oportunidad y nos llama hoy en Pariboliando con Voz, 268-6033, para que pariboliemos, para que conversemos y para que de verdad le podamos ayudar a esa persona o a usted mismo. Comenzamos con los invitados. Pues sí, señora, con las invitadas y así bien juiciositos, una y una. Bien, pues. Entonces, bueno, gracias por el honor de presentar a la primera. Ella es Nora Luz Salazar, ella es médica y nos va a hablar de todos los aspectos relacionados desde la medicina con el manejo de las adicciones. Nora, muy buenas tardes. Qué rico, bienvenida a Pariboliando con Voz. Muy buenas tardes a todos los televidentes, a ustedes también igualmente. Y lo más importante es que este abordaje que tengamos hoy, como lo decía la presentadora, sea para ponernos cerquita de las familias, cerquita de los jóvenes, que tengan inquietudes alrededor de las adicciones y más que un enfoque desde el tratamiento de las mismas, que es muy importante, un enfoque de cómo prevenirlas, de cómo generar conciencia plena en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros padres jóvenes, adolescentes y adultos para prevenir, para prevenir la adicción. Gracias, doctora. También estamos con Yamil Martínez, juez de infancia y adolescencia. Yamil nos va a explicar qué es lo que pasa cuando un joven empieza a consumir y comete delitos. Entonces, aquí ya hay un gran problema. Nos llaman de la fiscalía, nos llaman de una comisaría. ¿Cómo debemos proceder los padres? Y cómo ustedes, adolescentes, se deben enterar que hay unas consecuencias, que ya no está como, no tome que le va a pasar algo. Aquí sí pasan muchísimas cosas y eso es lo que le vamos a explicar hoy a ustedes en Pariveleando con Voz. Yamil, muy buenas tardes, Pariveleando con Voz. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Entonces, mucho gusto, me alegra saber que la rama judicial se acerca a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias. Ahorita le escuchaba la palabra corresponsabilidad y en el sistema de responsabilidad penal para los adolescentes existe un principio que se llama exactamente así, el principio de corresponsabilidad, que empieza la responsabilidad por la familia, el Estado y también la sociedad. Bueno, entonces, ¿qué tal si arrancamos desde lo básico? Sí, cuando hablamos de adicciones siempre nos han dicho una palabra que nos suena rara, ¿no? Sobre el, tenemos que prevenir el uso o el consumo de sustancias psicoactivas. Solamente, primero nos van a decir que es eso tan raro, que eso suena como raro, pero adicional a eso, solamente se habla de adicciones en esos términos o podemos ser adictos a qué cosas. El término de adicción va de la mano, es de un comportamiento que afecta a nuestro diario vivir y puede ser, y lo afecta por el tiempo de dedicación, por el impacto que se tiene al tener ese comportamiento, e igualmente por las cosas que el ser humano realice para lograr realizar ese comportamiento. Entonces, va desde sustancias psicoactivas, pero también adicción al internet, a los juegos, hablamos de ludopatía, de las personas que se dedican también y muchísimo tiempo a un juego. ¿Ludopatía? Las personas que se dedican al juego, entonces son todos aquellos comportamientos, ahora que es tan importante la tecnología y que es muy importante para el desarrollo, nos apoya muchísimo también, nos genera riesgos, entonces es esa búsqueda de equilibrio, cualquier cosa nos puede generar adicción. Bueno, ya empezamos a preocuparnos, no sé cómo estén ustedes en la casa, nuestra línea telefónica está abierta, 268-6033, para que venga y parigüele con nosotros. Doctora, ¿y qué es lo que pasa en el cerebro que necesitamos volver y volver a esta adicción? Si es de pronto una sustancia psicoactiva, tenemos que volver a esa sustancia psicoactiva, ¿por qué? Los seres humanos tenemos en nuestro cerebro un sistema de recompensa, en ese marco de sistema de recompensa nos gusta todo lo que nos genere bienestar, y las sustancias psicoactivas o conductas adictivas nos generan esa sensación de bienestar, nos incrementan la dopamina de una manera más acelerada que lo habitual. Y ahí viene el detalle, cómo está nuestra mente, nuestro cerebro, para generar conductas de autocontrol y saber que no siempre vamos a estar en un ambiente de bienestar completo, que hay un ejercicio de dedicación que también nos debe generar motivaciones, y es ese sistema de recompensa acelerado y que deja una huella cuando se genera un primer consumo, que nos va invitando a seguir buscando ese consumo, a seguir buscando ese consumo, aún en sacrificio de nuestro propio bienestar. Nosotros, como lo dijo Natalia, siempre les abrimos la línea telefónica y ya tenemos una ahí pendiente, pero antes de continuar, si necesitamos definir, para que tengamos de pronto contexto, para esas mismas llamadas telefónicas, Yamil, el uso, el consumo más bien, de estas sustancias, las adicciones, ¿tenemos algunos estudios o algo que nos diga edades, desde adultos, desde muy pequeñitos, usted como juez de infancia y de adolescencia, ¿qué sabe de este tema? Miren, el último reporte que tengo de un caso que llegó a la sala de audiencias, es un niño de cinco años, triste y agobiado por la situación con el padrastro, no se sabe cómo un niño de cinco años busca la marihuana, y desde ahí empieza a consumir hasta que ese consumo afecta tanto la voluntad que ingresan al sistema de responsabilidad penal para los adolescentes. Desde los 14 años ya la sociedad le reclama respeto por sus derechos a los adolescentes y ese respeto viene desde la familia, el respeto que se da desde la familia. Bueno, vamos a contestar esta llamada y nos sigue contando, por favor, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad y por qué nosotros desde Pariveleando con vos tocamos estos temas. Diana nos llama desde Envigado. Diana, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿y a usted? Bien, gracias. Adelante. A ver, yo quería preguntarle a la doctora que, pues como que bondara un poquito dentro de las adicciones sexuales que no se tocan casi nunca, por ejemplo, la adicción a la pornografía, que solamente con solo prender uno al televisor ya tiene la pornografía lista, a la masturbación, o sea, todas esas adicciones que no se consideran adicciones sino parte de la sexualidad, que para mí son adicciones, y son adicciones muy fuertes que pueden destruir la vida a una persona. Muchísimas gracias, Diana, por Parivelear con nosotros. Doctora, adelante. Bueno, antes de dar la respuesta, también aportar un poco sobre el último estudio que se realizó en el país sobre el consumo de estupefacientes. Entonces, como bien enuncia la doctora, hay consumos muy tempranos, pero se ha identificado que la edad promedio está entre los 15 y 17 años de edad. Es la edad en que los jóvenes, para ellos es muy importante su red de amigos, salir, estar en contacto, y es donde se reporta pues el gran porcentaje de consumo. Para que tengamos muy presentes los padres, los docentes, los maestros, y los mismos amigos, los pares, que es en estas edades donde ocurren los grandes riesgos para la toma de medidas preventivas. Con relación a la pregunta que hace tan amablemente Diana, recuerden lo que les decía ahora. Es todo acto que exceda en tiempo y que además afecte las actividades del diario vivir. Quiere decir que una persona, que bien sea por internet o bien sea a través de revistas, tenga una práctica de dedicar muchas horas, que no le permita trabajar, que no le permita estudiar, que no le permita dedicarse a su estudio, a su trabajo, que le genere ansiedad, que además busque, como sea, poder acceder al internet para acceder a la página misma, estamos hablando ya efectivamente de una edición. Quiere decir que hay que buscar ayuda y hay que buscar ayuda a los profesionales de la salud, en las mismas secretarías de salud, en los mismos colegios. Generalmente estas ayudas se buscan por otros, por terceros, por el padre, por el docente, y de ahí la importancia de conocer cuáles son los programas que se ofrece desde la secretaría de salud, desde programas que se tengan, también desde médicos, programas especiales desde la misma medicina privada, pero que se pueda buscar una ayuda de un profesional preparado o de un grupo, porque generalmente en las adiciones es un grupo, no hablamos de una sola persona y hay diferentes estrategias también para la intervención. Natalia, Yamil y Nora, les voy a hacer una propuesta porque de verdad ustedes nos tienen cautivados con este tema y no solamente eso, sino el panorama que ustedes nos abren como televidentes por esa línea 268-6033 y así como lo hizo Diana desde Envigado, miren que nos dan muchas pautas para seguir con toda esta parigüeleada que tenemos esta tarde, pero entonces vamos a seguir después de unos mensajes institucionales. no se muevan de sus televidentes, ya seguimos parigüeleando con vos. Y continuamos parigüeleando con vos y hoy estamos hablando del manejo de las adicciones, estamos hablando con Nora Luz Salazar, médica, y también con Yamil Martínez, juez de infancia y adolescencia y nuestra línea telefónica 268-6033 para que usted se comunique con nosotros. Este es el momento, si usted siente que tiene una adicción o si de pronto ve a alguien que necesita la ayuda, puede contactarse hoy con nosotros, puede comunicarse y hablar con las especialistas en el tema. Yamil, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Hablábamos ahorita, cuéntenos qué es lo que pasa cuando un muchacho comete un delito porque está de pronto, ha tomado licor o ha consumido una sustancia psicoactiva. Entonces, digamos que robó, ¿qué le pasa a este muchacho? Lo primero es que quiero decirles que los jóvenes llegan al sistema y a las audiencias diciendo que nunca creyeron que por ser menores de edad, menores de 18 años, los fueran a privar de la libertad. Es un hecho, los pueden privar de la libertad y eso es muy doloroso para ellos y sus propias familias, incluso la sociedad que se ve lesionada con sus comportamientos generados en gran cantidad, en gran cantidad por el consumo de estupefacientes, entre ellos marihuana. ¿Es como la más alta porque usted ya la ha nombrado varias veces? La marihuana, ese es como un denominador de los jóvenes. He aprendido con los médicos, la doctora Nora, el doctor… hay varios doctores y libros que he leído en el sentido de que la marihuana afecta el sistema nervioso central desde aquí, desde el cerebro, el lóbulo prefrontal, donde está la voluntad y por eso los jóvenes son fácilmente influenciables con los adultos o los mismos jóvenes que quieren experimentar y que han llegado incluso a cometer ilícitos porque necesitan disqueadrenalina. Pero ustedes ahorita nos van a tener que explicar eso, Paz, oiga, es que de verdad aquí es bastante impactante. Nos deben explicar muy bien ese proceso de cómo funciona porque nunca nos alcanzaríamos a imaginar todo ese impacto que tiene no solamente en el organismo, sino en las emociones también. Entonces, bueno, eso es un compromiso con el que quedamos para unos minuticos más adelante porque en este momento tenemos paso para la línea 268-6033, Oliva Mejía, que nos llama desde San Javier. Oliva, muy buenas tardes y bienvenida a Pariboleando con Vox. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muy bien, ¿usted cómo ha estado? Vea, antecitos, ya sabemos que está sonando por allá. Buenas tardes. Hablemos por teléfono, bajemos el volumen del televisor y una llamadita telefónica. Oliva, ¿se me escucha bien? Oliva, se va ya, que la necesitamos aquí en Pariboleando. Eso sí, bien juiciosa. Ahora sí, qué rico, ya podemos conversar. Cuéntenos, ¿cuál es la pregunta o qué nos quiere aportar aquí en Pariboleando con Vox? A ver, la pregunta es, yo tengo una niña de 14 años, pero esta niña es adicta, adicta al computador desde que se levanta hasta que se acuesta. Y no he podido, y no he podido quitarle ese computador. Esta niña es bipolar, la está tratando un psiquiatra, pero le cuento que no le he podido quitar ese computador. Y está adicta, pero adicta a él. Doña Oliva, usted me permite, yo le hago una pregunta que pronto nos puede servir acá. ¿Cómo reacciona su hija en el momento en el que usted interviene y le dice que no puede seguir en el computador? Y usted también, ¿cómo maneja esa situación en el día a día? ¿Cómo llega ella? ¿Cómo la aborda? Pues no, es que no, no, es que a ver, ella, ella es, no, es que si yo le quito ese computador, ella quiere acabar con todo. Ella ya se acelera, se acelera. Si yo le quito el computador. Entonces vamos a ver si estas especialistas que tenemos nos pueden ayudar un poquito para que usted resuelva esa situación. Un abrazo muy fuerte de Pariboleando con Vox. Bueno, lo primero que se debe tener presente en esta situación que nos expone, ¿cómo se llama la señora? Doña Oliva. Doña Oliva, es que en este caso se habla de algo que en medicina se denomina patología dual y es, o enfermedad dual y es, tiene de base un, dice ella, una enfermedad bipolar, un trastorno afectivo y además pareciera ser, pareciera ser por lo que enunció la señora, está teniendo una adición y un deseo impulsivo de estar al frente de su computador. Cuando se tienen enfermedades mentales de base, esto genera un riesgo mayor frente a las adiciones. Y aquí es donde aparece un reto muy grande para el entorno familiar y es, aquí voy a hablar como médica y voy a hablar como madre. Y es, no puede ser que a nosotros como padres, abuelos y adultos nos quede complicado llegar a un acuerdo con nuestros jóvenes para limitar una actividad. Y de ahí parte, y la doctora me ayudará con este concepto, el tema de la norma. El tema de la norma, el tema de la disciplina, el tema de los controles, comprendiendo que la niña o si la persona que tiene la dificultad tiene un trastorno de otro tipo, pues obvio que de allí hay que integrarse muy bien con el tratamiento médico y el equipo de profesionales. Pero el primer mensaje hoy es que un niño de 14 años es un niño que está bajo la responsabilidad de un adulto y que de ahí parte el ejercicio, es cómo me siento yo con mi hijo, con mi nieto, con mi sobrino, dependiendo de cuál es ese adulto que está en su custodia. Cómo genero acuerdos, cómo marco normas, comportamientos en un escenario de diálogo. El diálogo es el primer camino, pero con autoridad y disciplina y creería que es la pregunta que nos debemos hacer los adultos, cómo estoy acompañando al joven adolescente. Yo creo que parte de esa respuesta que usted nos está enunciando en este momento, cómo hacerlo, nos lo puede explicar Yamil. Desde el arte, usted enseña a caminar a estos muchachos que de pronto están teniendo problemas y que de pronto Doña Oliva le puede ayudar, porque eso es lo que pasa, de pronto esta chica tiene que encontrar otros caminos que la dispersen un poquito, que le guste hacer otras cosas. Cuéntanos, por ejemplo, la historia de este arte y de lo que usted trabaja con estos chicos. Lo que sucede es que soy especialista en intervención creativa de la colegiatura colombiana aquí de la ciudad de Medellín. Me enseñaron la sensibilidad que genera el arte, más que el castigo, el castigo de los padres o el castigo del código penal, eso influye más en los adolescentes. Y entonces, estos son trabajos, los traje porque necesito mostrarlos, que los jóvenes vean todo lo que son capaces de hacer, sus talentos. Pero para eso, como dice la doctora, debemos tener disciplina y tiempo. Generalmente, mi gran inspiración en las decisiones que yo adopto en la sala de audiencias es mi abuelita María. Ella siempre decía, ponganle oficio a esos muchachos, ponganle oficio, por favor. Entonces, mire, eso, todos los jóvenes que llegan privados de la libertad, luego de un proceso, eso se lo enseñan a hacer en las instituciones. Yo quiero que andemos un poquito más sobre ese tema porque cuando hablamos de arte, aquí no simplemente hay una obra de arte, aquí hay una historia. Claro. Hablemos de esas historias que hay detrás porque precisamente es a lo que debemos llegar. ¿Cómo debemos tratar a estos jóvenes? ¿Qué debemos potenciar en ellos? ¿Qué debemos sacar en ellos para que se exprese así? Y no de esa manera violencia, violenta, que nos trae muchas veces después del consumo de estas sustancias de las que estamos hablando. Claro. Mire, por ejemplo, este es divino. El trabajo que esto tiene, la doctora seguramente lo explicará mejor desde el punto de vista médico, el joven está ocupado, tejiendo incluso su propia historia, como tú lo dices, su vida. Él me decía, cuando fue de los primeros obsequios que los jóvenes me dan, él decía que gracias a estar privado de la libertad, que le pusieron el tate quieto, la disciplina, pudo salvar su vida. Esto es vida. Gracias a ese arte que se lo enseñaron a hacer en una de las instituciones donde estuve privado de la libertad. Eso fue una expresión y de agradecimiento también. Él me decía gracias por haberme privado de la libertad. Para mí. Sí, porque eso le permitió… Aprendió y corregido. Aprendió a respetar las normas de la sociedad. Y bueno, durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, le enseñaron a tejer. Esto también es divino. Me lo regalaron en estos días. Y como yo le digo a los jóvenes, es que son empresarios. Ahí es que encontrarle las habilidades. Regalos de diciembre, regalo del día a la madre, para el bebecito. Mire, todo lo que se puede hacer con el talento de los muchachos, en lugar de estar privado de la libertad, en lugar de estar en adicciones, fumando marihuana. Mire, todo lo que pueden hacer. Esto es divino. Ay, se me cayó aquí este pedacito. Y como lo llama usted, este arte, pero también deporte, la música, todo esto donde podamos, como decía su abuelita, ocupar a estos muchachos. Tenemos una llamada en nuestra línea telefónica, 268-6033. Ana López, desde Robledo. Muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia. Muy buenas tardes, Andrés. Ya les he invitado, muchísimas gracias también por el tema que nos traen en el día de hoy. Quiero tocar dos puntos. El primero, para preguntarle a la señora juez un caso muy tremendo que está sucediendo en este momento a nivel de la comunidad donde yo estoy ejerciendo mi voluntariado. Una abuela se me acerca y me dice que ella sospecha y tiene una supuesta como manera de manifestarme de que los niños están siendo adictos. Resulta y sucede que la madre de estos niños es adicta también y la pareja con quien ella está viviendo y compartiendo su vida sentimental es adicta también. Resulta y sucede que por derecho de ley, la doctora sabe muy bien que la madre tiene derecho a ver a sus hijos. Hasta qué punto puede ver los hijos y de qué manera sabiendo que los niños están manifestando ciertos comportamientos. Y también quisiera saber qué exámenes de laboratorio se les puede hacerles a estos niños en caso tal de que realmente sean adictos. Y el segundo punto es de que realmente, pues no sé cuál de las dos me puedo orientar. Estoy siendo adicta al celular, a la tecnología. Entonces, quisiera que por favor también me orientaran, que me guiaran porque de verdad que esto se les estaba saliendo ya también de las manos. Y muchísimas gracias y que tengan un buen día. Ana, muchísimas gracias por tu pregunta muy puntual y segundo también por compartirnos tu experiencia con el celular que creo que nos está pasando a muchos. Nos cayó. Nos cayó. Yamil, por favor, explícanos qué pasa con esa abuela, qué se le puede decir, cuál sería el procedimiento. Lo que te hablaba del principio de corresponsabilidad. Le aconsejo a la señora que llamó, se comunique en el CESPA con el ICBF, queda en la floresta. Dicen la situación que presenta, no hay necesidad de sacarle exámenes a los niños, simplemente el ICBF, que también tiene corresponsabilidad con los niños, niñas y adolescentes, va hasta la casa, visita la situación. Solo es poner en conocimiento de ellos la situación que está pasando con los niños. Es nuestra responsabilidad. Los niños, niñas y adolescentes son el futuro de Colombia y el futuro de la humanidad. Y el ICBF también los rescata, si es preciso. Pero a la abuela de pronto le da miedo de llamar, porque muchas personas son temerosas por tener un problema familiar. Entonces, esto se puede hacer anónimo. Claro, un vecino. Todos tenemos ese deber. A los niños hay que ayudarlos, son débiles frente a los adultos. Sí, por lo que representan, ellos necesitan. Por eso nosotros somos representantes de ellos. Debemos serlo. Y la segunda parte de la llamada de Ana López se refería a la adicción al celular. Desde lo médico y lo terapéutico, esto ya es considerado también una adicción. ¿Hasta qué punto y cómo podemos controlarlo? Y también, ¿cómo podemos proyectarlo hasta dónde nos puede llevar? Pero entonces les voy a hacer una propuesta. Primero que ahorita nos tomamos un cafecito, porque esto está duro así, sin cafecito. Y después le vamos a responder a Ana López. Ustedes no se muevan de sus televisores, que ya seguimos parigüeleando con vos. Y continuamos parigüeleando con vos. Y hoy estamos hablando del manejo de las adicciones. Esto no tiene raza, ni color de la piel, ni estrato. Esto le toca a todos. A veces las personas se vuelven adictas, ni siquiera porque quieran. Es porque a veces hay algo cerebralmente, las neuronas. Usted no las puede explicar, doctora. Bien que a veces algunas personas se vuelven adictas porque está ahí. Y prueben una vez y ahí se queda. Nuestra línea telefónica es 268-6033. 268-6033. Y yo creo que yo me estoy volviendo adicta al café de Andrés. Andrés, ¿no nos va a regalar café hoy? Por supuesto, no es sino que diga y se le tiene. O sea, estábamos, era en mora de servir el cafecito que nos cae muy bien hasta ahora. Pero entonces, les voy sirviendo el cafecito y retomamos la llamada de Ana López. Sí, porque fue promesa que les hicimos ahorita. Entonces, antes de servirle, para quienes apenas llegan a la audiencia de Parigüeleando con vos, una de nuestras televidentes, una amiga de la casa de Parigüeleando con vos, nos hablaba del uso del celular. Ella dice, me estoy volviendo adicta al celular. Y queríamos hablarlo desde el aspecto de vista médico y terapéutico. En realidad, sí nos podemos volver adictos al celular. Y eso también tiene algunas repercusiones para nosotros. Entonces, responda y ya le sirvo su café. Bueno, entonces, Ana, las tecnologías deben servir para ponernos cerquita. Cuando usted misma dice, creo que me estoy volviendo adicta al celular, ya hay un componente muy positivo. Y es que está haciendo conciencia de que hay un comportamiento que le está llevando mucho de su tiempo y que le está afectando sus actividades diarias y el relacionamiento con el otro. Realmente, el tema de las tecnologías, como lo decía ahora el Internet y como tenemos en el celular la posibilidad de conectarnos con datos, hay que tener muchísimo cuidado para todos. Y es un reto porque Ana nos toca la mente y nos toca el corazón porque creo que en nuestras actividades diarias andamos. Hay que hacernos la pregunta de qué tanto se está afectando mi comportamiento diario. ¿Cómo se generan esas adiciones? Expliquemoslo de una manera entendible para todos nosotros. Tenemos un cerebro donde está el centro de nuestras emociones, que nos protege, que nos protege frente al riesgo, frente al peligro y donde está el marco de la recompensa también. Es un cerebro emocional y que de alguna manera se ha denominado reptiliano, responde al impulso. Si yo consumo esto, si yo utilizo este teléfono, tengo una gratificación. Y eso marca una ruta casi que automática. Y es solo la capacidad que tengo desde mi cerebro cognitivo, desde la mente, para definir que esa conducta se está volviendo una conducta nociva para mi proyecto de vida, para mi actividad diaria. Y tomo entonces la decisión de generar unas pautas de comportamiento y de modificación de conducta. Entonces, el primer ejercicio es no tener que modificar la conducta, es tener una conducta apropiada frente a mi proyecto de vida, frente a mi día a día. Pero si se me está generando un problema, debo encontrar rutas y ayudas. El primer ejercicio es hacer conciencia, como lo decía ahora. Una vez hago conciencia, entonces empiezo a generar foco. ¿Dónde concentro mi atención? Desde mi ejercicio académico, desde mi ejercicio laboral, desde mi actividad deportiva, desde mi arte, desde mi zona de empresa o de emprendimiento. Es cómo ocupo mi mente de tal manera que dé paso al cumplimiento de objetivos de mi proyecto de vida. Bueno, yo le iba a preguntar algo más, como cuántas horas podemos estar en el teléfono o algo, pero primero vamos a responder otra llamada. La llamada es de Reinaldo Bolívar, desde Pedregal. Reinaldo, muy buenas tardes. Pariveleando con vos. Buenas tardes y un cordial saludo. ¿Cómo está? Adelante. Yo tengo una pregunta como de un filósofo. ¿Será que hay madres que también tienen adicción para maltratar a los niños? Porque hay muchas madres que se vuelve adicción. A mí me pasó como estudiante de Derecho de Nisalazaria Herrera, como dice la doctora Quien, está familiar. Muchas veces no le hacen caso a la gente. Fue la señora porque el esposo violó a la niña y no le hicieron caso. Lo mismo me pasó a mí. Denunciar a una trabajadora fiscal por el maltrato de los niños, porque se puede volver eso también adicción al maltrato de los niños, porque lo hay. Y no me escucharon. Antes casi salgo detenido yo. Entonces, ¿cómo hace una doctora de bienestar familiar donde hay casos que no los escuchan? Eso también puede ser una adicción para las madres que les pegan a los niños. Hay madres que les pegan a los niños. Eso es una adicción también. Esa es mi pregunta, mi inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Reinaldo. Pariveleando con vos. Pues, esta pregunta es para usted. Cuéntenos. ¿Usted cómo ve lo que pasa cuando a un niño lo están maltratando y qué es lo que se debía hacer? Él denunció, no le hicieron caso. No, es que para eso son las denuncias, para atender, sobre todo cuando se trata de niños. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene ese deber. Pero miren, yo en las salas de audiencia, los casos que conozco donde las madres han golpeado a sus hijos, es porque es la conclusión que yo saco. Estresadas por el comportamiento de los jóvenes, por el abuso en el consumo de estupefacientes, pierden la creatividad y recurren al golpe. Recurren al golpe para poder decir que dominan al muchacho. Recurren al golpe. Yo tuve un caso donde la mamá decía que tenía que golpear al hijo porque, primero muerta, quejárselo a las bandas delincuenciales. Míreme eso. Y para la doctora que nos responda, como dice don Reinaldo, ¿esto puede ser una adicción? ¿Pegarle a un niño puede ser una adicción? Excelente el planteamiento, don Reinaldo. Existen factores protectores para las adiciones y existen factores de riesgo. Los protectores de los que hemos venido hablando, el arte, el deporte, la creatividad, una red de amigos, que tenga sueños, que tenga aspiraciones, un entorno familiar favorecedor, donde haya diálogo, donde haya disciplina y autoridad con amor. El otro escenario es ese, un escenario donde haya una línea de autoridad, de autoritarismo, digámoslo así, padres autoritarios o padres completamente condescendientes o sobreprotectores. Indudablemente, un escenario de violencia puede generar un entorno favorecedor a las adiciones y de búsqueda de escape de estos jóvenes. Y también evaluar, como dice don Reinaldo, la señora, escenarios de neurosis, de dificultades. Es que el entorno de la familia y del adulto, la promoción de la salud, la prevención se da desde embarazos deseados a las edades oportunas. Hoy en nuestra ciudad y en el país tenemos niñas de 12, 13, 14, 15 años que todavía no han vivido su adolescencia, no han podido resolver o no han vivido ese camino tan misterioso y mágico que es la adolescencia, pero que le permite llegar a una vida adulta productiva y ya están en embarazo. Entonces, ¿qué podemos esperar luego desde ese mismo escenario? Claro que, como dice la doctora, no quiere decir que escenarios completamente tortuosos no den paso a la resiliencia y a la reconstrucción. También es posible desde esos escenarios construir y aportar a seres humanos exitosos y soñadores. De ahí la importancia de ese trabajo colaborativo e interdisciplinario que se ofrece frente a las adiciones. Yamila, a nosotros nos gusta mucho, en Parigüeleando con vos, hablar de casos, de situaciones que sean cercanas. Obviamente, pues no es para que mencionemos nombres ni mucho menos, pero obviamente toda esta problemática no aqueja solamente a la persona que es adicta, no a los jóvenes en este caso, no a los niños, sino a sus familias. Porque muchas veces son las familias o las situaciones o los contextos familiares los que llevan a las adicciones, pero en muchos otros casos no lo son. De pronto son otros factores externos, pero que no están asociados directamente, o de pronto sí, pues diríamos, no, la familia no estaba ahí alrededor para darse cuenta en qué momento fue adicto, pero cuando ya una familia que sí cuida, que sí quiere, que sí está atenta y se le sale de las manos, ¿cómo lo debe manejar? Y usted ha tenido muchos casos de esos en los que ha tenido que intervenir. Bueno, quiero decirles que el derecho penal es a lo último a lo cual se tiene que recurrir, a lo último. ¿Qué hay que buscar? Ayuda médica, ayuda psicológica, asistentes sociales, trabajadoras sociales, el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene programas psicológicos para ayudar a los miembros de una familia donde hay violencia. Es lo que incluso tanto el niño como la mamá o el papá o cualquier familiar que viva dentro de la misma, de hecho, ejerza violencia sobre alguno de ellos. Acuérdense del ilícito de violencia intrafamiliar, que en adultos no tiene beneficios. Es gravísimo ese comportamiento. Y en los adolescentes también, también responden por la violencia que generen contra cualquiera de los miembros de su núcleo familiar. Esto es de parte y parte. ¿Algo más para agregar o recibimos llamada telefónica? Yo quisiera agregar ahí algo muy importante y es, tiene toda la razón. Hay familias donde el escenario es un escenario de calma, de tranquilidad, pero me atrevo a decir hoy acá que recordemos que hay todo un negocio a partir de las sustancias psicoactivas. Están en las escuelas. Lo digo abiertamente como madre. Mi hija me muestra por Facebook, me dice, mira cómo ofrecen estas sustancias por Facebook. ¿Qué hay que hacer allí? Hay que estar muy atentos porque son muchos los que están ahí acechando a nuestros jóvenes, acechándolos. Es todo un negocio. Hay que estar muy atentos observando los cambios de comportamientos, observando el consumo de sus alimentos, observando cosas como sudoración, como que estén muy ansiosos. Los padres tenemos la responsabilidad y los adultos de estar muy atentos a los cambios de comportamiento de nuestros jóvenes y eso nos genera ya, nos va mostrando que hay que hacer algo, que hay que buscar, hay que conversar, que hay que estar atentos a ellos. Lo mismo que con el internet. Bueno, ya tenemos, mejor dicho aquí, un segmento que nos va a dejar así con muchas propuestas por hacer. La primera, creo que quedamos impactadísimos, Natalia y yo, por nuestra reacción con si hay pautas, si hay de pronto cosas por hacer cuando estamos percibiendo cosas que no funcionan. Entonces, compromiso para el siguiente segmento que lo podamos desarrollar muy, muy, muy bien desglosadito. Y vamos, ah, bueno, entonces íbamos a recibir una llamada, pero ojalá Jessica, que nos estaba llamando, ojalá, si se le colgó, insista que aquí estamos pendientes para resolver su inquietud. Y mientras usted se puede comunicar, nos vamos a ir a unos mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores, ya seguimos pari-boileando con vos. Y continuamos pari-boileando con vos y hoy estamos hablando del manejo de las adicciones con la médica Nora Luz Salazar y también con la juez de infancia y adolescencia, Yamil Martínez. Jessica, nos estaba llamando y aquí estamos esperando tu llamada, Jessica, vuelve luego a hacer al 268-6033, 268-6033. Y aquí estábamos hablando de algo. Puede que la familia tenga algún problema y el joven, el adolescente, incluso el adulto tenga un problema y llegue a una adicción, a probar una sustancia psicoactiva. Pero a veces no hay un problema, a veces la familia es buena, el muchacho es juicioso y por una u otra razón y llega y prueba y se queda en la adicción. Y hacía un rato habíamos hablado, por ejemplo, nos hablaba la doctora que muchos jóvenes y adolescentes cometían un delito porque consumían marihuana y ella trató de explicarnos que pasaba algo en el cerebro pero necesitaba su ayuda. Y recibimos una llamada y se nos quedó esa preguntita como en el aire. Entonces explíquenos a los papás, a los abuelos, a los tíos y a los muchachos que nos están viendo hoy qué es lo que pasa con esta sustancia psicoactiva. Que mucha gente dice, no, pero fumar marihuana, no, eso no pasa nada. Cuéntenos. Lo que sucede con las sustancias psicoactivas, marihuana, cocaína, sustancias químicas, sintéticas, es que se rompe la ruta del autocontrol y se impone la de la gratificación, pero de manera automática. O sea, no hay paso para pensar y analizar si consumo esto, qué va a suceder. No, consumo y de hecho genera una huella y así el individuo, el joven, entra en un proceso de recuperación o el adulto, porque hoy estamos muy centrados en nuestros adolescentes, pero el tema de las adiciones viene desde el alcohol, desde la adición a la pornografía, al internet, estamos hablando de adultos también y ahora muchos adolescentes nos dicen, pero es que en todo el entorno hay, yo veo el consumo, hablábamos de los factores de riesgo. Pero, ¿cuál es el tema acá? Generar conducta de autocontrol y eso se genera desde la infancia. Ahí viene, entonces el primer ejercicio es el control y por eso al inicio del programa hablábamos de la promoción y de la prevención. ¿Cómo prevenimos como padres? Fundamentando una ruta de autocontrol en el joven. Eso es cognitivo, es cognitivo, o sea, yo me controlo porque espero la satisfacción, porque va a ser mucho mejor. Si yo soy capaz de controlarme y no aceptar el consumo de una sustancia que me van a ofrecer, lo hago porque ya conozco y sé cuáles son los efectos que me pueden generar. Cuando los niños están muy pequeños, para ellos es muy complicado entender estos temas tan técnicos. En Estados Unidos hay una red de padres y de escuelas que trabajan mucho desde el autocontrol en el marco de la inteligencia emocional. Y se hizo un experimento en la página del Ministerio de la Protección Social, encuentran ese estudio, cómo se hizo, y fue con unos dulces, con unos chocolates y un grupo de jóvenes, de niños, menores de cinco años. Los dejan en una sala, ellos no saben que están siendo valorados por cámaras y les dejan a cada uno unos malvaviscos y la propuesta es, si en media hora que volvamos no te has comido el malvavisco, vas a tener tres. Pero adicional, después de ver el comportamiento de estos jóvenes, les siguen un estudio hasta su vida adulta. Observaron cosas como, solo un niño se controló, hubo otro que se comió por debajo el malvavisco, que va mostrando cómo el ser humano va buscando estrategias para obtener su gratificación. Otro, el pedacito. Lo importante es que el estudio muestra que los jóvenes, los niños que tuvieron dificultad en controlarse, que es un tema de cognición, de la mente superior, no del cerebro emocional, sino de la mente, del pensamiento. O sea, no, porque en ese caso tenía una invitación, tendrás otro u otros dos en media hora o en 15 minutos. Esto va generando una ruta, una ruta cognitiva de autocontrol. Y llega nuestro joven adolescente y va a estar en un escenario, porque de eso se trata y le hablamos mucho a los padres. El tema no es evitar que el joven salga. El tema no es, tienen que salir. La construcción del mundo es entrando en el mundo. Pero es un joven con autocontrol, es una niña con autocontrol. Lo mismo con el tema de los embarazos, porque es el mismo. ¿Cómo me controlo frente a una relación sexual? Si me protejo, si no me protejo, si es el momento adecuado. ¿Cómo lo preguntan ellos mismos? ¿Y yo cómo hago para, cómo dicen ellos inocentemente, para controlar las ganas? Pues cuando está ese escenario del beneficio y de las dificultades de no controlarse. Y eso no lo logra un médico, eso lo logra el entorno familiar, la madre y el padre que en red se acompaña de otros padres que tienen estrategias diferentes. Es importante tener escuela de padres. Tener una red de padres es un camino donde se comparten experiencias y conversar con los jóvenes y escuchar a los jóvenes. Los jóvenes tienen mucho conocimiento. Cuando uno es capaz de escuchar a un joven desde un encuentro familiar, el joven le cuenta a uno qué sucede en ese mundo. Y eso ayuda a que uno no entre a violentar su privacidad, pero sí a apoyarlo y a conocer qué es lo que sucede en su mundo. Y cuando sabemos qué sucede en su mundo, los podemos acompañar. Y te vas a ir a una fiesta, y ahora lo conversábamos, las fiestas electrónicas son una de las más proclives al consumo de sustancias. Es estar atento a esto. Bueno, yo les quiero hacer una propuesta porque también yo todo el tiempo estoy haciendo propuestas. Natalia, ahorita me deja muy inquieto este tema porque vamos a recibir llamada telefónica, pero no podemos descuidar. Ahorita que estábamos diciendo, bueno, cómo tratamos estas situaciones, nos referimos, doña Milde, desde el arte, desde la cultura, desde entretener a estos jóvenes y de otras alternativas. Pero desde la normatividad también debemos tener algunas herramientas. Entonces, después de la llamada hablamos de eso para que cerremos el programa. Entonces, tenemos llamada, ahora sí descanso, con Rosa Carmona, que nos llama desde la floresta. Muy buenas tardes, Rosa. Muy buenas tardes. Bienvenida a Parigueleno con vos. Mire, es que yo tengo un problemita con una nietecita. Es muy linda. ¿Con una qué perdón? Pero está muy, muy, muy pegada de ese celular. Señora, ¿cuántos años tiene la nieta? El desayuno es volteando la arepa y con el celular en la manito. Dispierta y es con un ojo pegado y con el otro mirando el celular. Sí, señora. ¿Qué es? Eso es una cosa preocupante. ¿Cuántos años tiene, doña Rosa? ¿Ah? ¿La nieta cuántos años tiene? La niña, tiene el 31, cumple los 15. Cumple 15 años. Perfecto, doña Rosa. Igual, ahorita mencionamos un poco, pero obviamente le vamos a responder para que no se quede con la inquietud, pero entonces vamos a resumir un poquito lo que nos contaron ahorita, ¿les parece? Muchas gracias por llamarnos. Un abrazo muy fuerte. Bueno, con este asunto vuelve el tema de la norma y de los compromisos y del ejemplo. Es muy complicado pretender que los jóvenes tengan disciplina con el manejo del celular si nosotros los adultos no les damos el ejemplo. Entonces hay que mirarnos en casa cómo estamos haciendo ese abordaje que es bastante complicado, no es fácil. Es el primero. Porque yo no puedo ir a decirle a la niña y al adolescente que cuando comemos no utilizamos el teléfono, nos dedicamos a comer y a disfrutar de ese momento de la comida. Bien sea porque estemos acompañados o bien sea porque lo voy a hacer para mí. Entonces es la importancia de tener una conciencia plena de nosotros. Es como cuando me dedico al arte, me centro a esta actividad. Si me voy a centrar en esta actividad no tengo el celular, ni tengo aquello que me genera la distracción o el impulso. Hay que llegar a esos acuerdos con los jóvenes, pero esos acuerdos son posibles si desde mi comportamiento tengo la autoridad para hacerlo. Entonces yo invitaría a la abuela que se miraran en su entorno familiar porque si los adultos están pegados del celular, pues hay que empezar por hacer un acuerdo en conjunto. Vamos a generar unas pautas de comportamiento en familia y es que cuando comemos nadie utiliza el celular, no es solo la joven, no, no es nadie. Vamos a colocar unas horas cuando nos vamos a acostar, entonces no nos vamos a llevar el celular a la cama, lo vamos a colocar lejos y muy probablemente cuando ya hay situaciones de mucha compulsión por el uso del celular, si llegara a acuerdos de uso temporal por unas horas determinadas. Bueno, queríamos ver otras alternativas, otras herramientas, pero lastimosamente el tiempo nos condena aquí. Nosotros somos adictos a par y hueleando con vos porque aprendemos muchísimo, esperamos que ustedes también, pero aquí el tiempo sí nos dejó empezados. Muchísimas gracias a ustedes dos por par y huelear con nosotros, qué programa tan enriquecedor. Andrés, nos despedimos. Sí señora, nos despedimos por hoy, pero creo que este tema quedó aquí empezadito y me encanta porque haremos una segunda parte, eso es nuestro compromiso, no solamente con nosotros, sino con esos televidentes. Muchas gracias por acompañarnos y por nutrirnos. Esas preguntas que todavía quedan pendientes, aquí las vamos a responder en Par y hueleando con vos. No se muevan de sus televisores que sigue con la programación de Telemedellín, nosotros aquí vamos a resolver otras duditas y a planear ese siguiente programa. Una feliz tarde y nos vemos en Par y hueleando con vos. Hasta mañana. Chau.